Oye negra, tú y que baila cumbia Oye negra, tú y que baila cumbia Si es anja cintera, me saca de duda Si es anja cintera, me saca de duda Bonito que va bailando, sabroso que baila ella Bonito que va bailando, sabroso que baila ella Con los pasos que va dando, prueba que es anja cintera Con los pasos que va dando, prueba que es anja cintera Oye esa anja cintera, baila mi cumbia Oye, oye, oye ¡Negra, yo quiero verte aquí bailando! ¡Negra, yo quiero verte aquí bailando! Ponte mi sombrero y sigue gozando Ponte mi sombrero y sigue gozando Bonito que va bailando, sabroso que baila ella Bonito que va bailando, sabroso que baila ella Con los pasos que va dando, prueba que es anja cintera Con los pasos que va dando, prueba que es anja cintera ¡Vamos, pasos a cintera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!